¡Las 10 del dicho con Susilu! ¿Cómo estás? Bien, muy llorosa. Quisiera estar como tú, así en pijama tan padre, tan fashion. Pero me gusta. Sí, en pijama fashion. Es pijama fashion, me encanta. De Biddleyus. Yeah. Oye, queremos platicar contigo porque sabemos que tienes tres hijas, ¿no? Tres hijos. Tres hijos, una familia numerosa y estuvieron en cuarentena, pero se lo pasaron bastante divertido, ¿no? Fíjate que nos fue bien, nos fue bien en la cuarentena y la verdad nos divertimos mucho, estuvimos... Y digo, ya, ya llegó un momento en que ya queríamos salir a la luz del día y por más bien que nos la pasáramos necesitábamos el contacto humano, pero pues no era posible y nos estábamos cuidando. Entonces, por eso, quiero que nos digas cinco cosas que hiciste en esta cuarentena que pensaste jamás hacer y como mamá. Fíjate, lo que más me gustó de toda la cuarentena es que hicimos uno de estos concursos como de... como de... Ay, tipo guerreros, ¿no? Así de pruebas y entonces pasaba uno y tomábamos el tiempo, pasaba el otro y tomábamos el tiempo y eso estuvo increíble. ¿Y de quién fue idea? ¿Tuya? No, de mi hijo. Es que mi hijo aparte es así de que todo... Justo es todo guerrero y todo es competencia y estuvo muy fregón y él puso los obstáculos y toda la cosa. Estuvo muy padre. Y todos concursaron, obviamente. Y todos concursamos. ¿Quién fue el que o la que más puntos ganó? Creo que él ganó. ¿Sí? Ahí está grabando. Ah, porque a veces te lo grabaron y lo pusieron en web. Él fue el que ganó, creo. Y luego después hicimos también como escenas, hasta cuarenta les pusimos escenas de que estábamos en un elevador y entonces subían y bajaban y nada más se veía un pedacito. La verdad es que hicimos un chorro de cosas. Sí, sí, sí. ¿Algún platillo en especial que cocinaste por primera vez? Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Los cinnamon. Y me quedaron roles de canela. Y me quedaron deliciosos, el deliciosos. La verdad es que también fue de edad de mi hijo porque también le gusta la cocina. Y me enseñaba y me enseñaba la receta. ¿Cuándo lo hacemos? Y yo, sí, luego. ¿Cuándo lo hacemos? Luego, luego. Y te juro que pensé que no me iban a salir y me quedaron maravillosos y enormes y deliciosos. Qué maravilla. Creo que la clave, ¿no? Desde todo este tiempo es divertirse, pasarla bien en familia, disfrutar, hacer cosas diferentes, ¿no? Porque si no, te odores. Utilizar la creatividad. Y más con niños, pues sí, lo tienes que sí o sí. O sea, o los entretienes o yo no sé qué cosa. Porque también pobres, ¿no? O sea, uno los puede entender, lo puede entender la situación como adulto. Y aún así, ¿eh? Y aún así. Pero como niño pobre, o sea, no entiendo. La cosa es que se la pasaran padres y dentro de todo. Y sobrevivir todo, ¿no? Exacto. Creo que lo van a recordar como algo muy padre, ¿no? Porque también para ellos significa, pues, estar con sus papás todo el tiempo. A lo mejor tiempo que ustedes no podían pasar tanto por el trabajo. Oye, los perros. O sea, yo tengo seis perros. No, bueno, qué bárbaro. Y mis perros sí nos veían con cara de, ¿qué hacen aquí? ¿A qué hora se van ahí? ¿Qué onda? ¿Están en mi sillón, no? Ellos se acostumbran. O sea, de verdad, hasta los perritos era así de que lo disfrutábamos. Sí. Eres una súper mamá. Ay, gracias. Súper, súper mamá. De verdad, qué maravilla que le dieron este giro, ¿no? A la cuarentena y a los momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Los disfruto mucho, fíjate. Disfruto mucho a mis hijos. Y la verdad es que dentro de todo, pues, fue, sacamos provecho. Como tú dices, sacamos lo mejor. Y, bueno, ahorita ya sufre uno con las clases en línea, ¿verdad? Híjole, es que una mamá tiene que hacerle de todo. Es maestra, chef, además mamá, esposa. No, qué barbara. Qué cosa, eso sí de la clase en línea. Pero, bueno, los estamos, como siempre digo yo, no es personal y los estamos protegiendo. Eso es todo. Es por eso que estamos así. Pues, muchas gracias por contarnos todo eso, Susi. No te queremos mucho. Gracias a ti. Yo te quiero a ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto.